En representación de la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradezco al Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México la invitación a celebrar el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+. Si bien existen avances en materia de no discriminación y respeto a los derechos humanos del grupo poblacional mencionado, lo único que se puede celebrar este mes es el orgullo de ser lesbiana, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y más. Muchos poderes legislativos siguen sin asumir su obligación constitucional en materia de derechos humanos al no reformar códigos civiles o familiares que garanticen el matrimonio entre personas del mismo sexo y la identidad de género de las personas trans, incluida la niñez y las adolescencias. Así como contemplar agravantes dentro de los códigos penales en la comisión de ciertos delitos, cuando estos se cometen en razón de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales de las personas. En pleno 2021, gran parte del personal adscrito a las fiscalías y procuradurías en las entidades federativas aún desconocen los protocolos especializados para la atención de las poblaciones LGBTQ+, en materia de procuración de justicia. Muchos jueces y juezas siguen desconociendo el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Y gran parte de las personas servidoras públicas siguen ignorando y mostrando desinterés ante el principio de no discriminación consagrado en el artículo primero constitucional y en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, lo cual se torna preocupante al identificar que también desconocen que la discriminación es un delito contemplado en el Código Penal Federal y en los códigos penales de distintos estados. En las instituciones públicas de salud se elaboran interminables listas de asistencia o participación en actividades de capacitación, formación y sensibilización en derechos humanos o en la elaboración de protocolos o guías al respecto. Pero el trato brindado a las poblaciones multicitadas sigue siendo el mismo, lleno de estigma, discriminación y violencia. Si bien todo esfuerzo suma a la observancia de la legislación en materia de derechos humanos, el Estado mexicano debe de pasar de sólo diagnosticar las problemáticas que aquejan a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales y queers a implementar y echar a andar políticas públicas dotadas de presupuesto y que sean operativas para que la vida de estas personas sea una vida digna, con empleo, educación, salud, sin violencia, sin revictimización y sin discriminación. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que recientemente ha sido celebrada por su décimo aniversario, es un recordatorio de que nos falta mucho por hacer para que el respeto a los derechos humanos sea real y tangible y no meramente discursivo o únicamente discutido por la academia. Las víctimas de violaciones a derechos humanos nos exigen resultados, una defensa real y no simulada de los mismos. Desde este organismo autónomo y por instrucciones de la Ombudsperson Nacional, continuaremos realizando actividades de defensa de los derechos humanos de las personas que vivan en y transiten por el territorio mexicano. Continuaremos defendiendo al pueblo.